Relevante, más que sea el referente del debate de Clara Brugada, para ti. Pues más bien yo diría que fue muy decente. Yo diría que fue muy decente porque la oposición plantea cosas como si no hubiera gobernado el país. El pleno ve daños en la acción nacional con Fox primero y luego la usurpación de Calderón. Y todos los temas, pues es muy sencillo ofrecer una serie de cosas que no cumplieron cuando gobernaban. O sea, el programa del agua, por ejemplo, se aborda con mucha irresponsabilidad porque es un problema mundial, diría yo. No es un asunto de fácil solución, no es un asunto solo de inversión. Yo creo que Clara estuvo bien, estuvo haciendo propuestas, estuvo haciendo planteamientos. Al principio los tiempos ahí estaban ajustándose, pero yo creo que hizo una muy buena defensa. Son dos proyectos, hombre. El de la transformación que nosotros encabezamos y el del viejo régimen, que es volver a la corrupción. A veces le pasó a Clara, por ejemplo, acaba en el metro de perfurar la avenito Juárez, la pared del metro, por estos desarrollos inmobiliarios ilegales. Dice Taboada que lo querían sacar de la contienda. Está abierto un proceso de investigación, debería estar procesado, la verdad. Pero se quedaron a Ernestina Godoy. Entonces yo, más bien, más que un momento, diría muy bien, estuvo Clara Blugada. Yo creo que quedó en términos generales muy claros, que son dos proyectos. Quizás se pudo haber planteado algunas cosas adicionales. Dos universidades se hicieron, una de medicina, que no hay en el país. Toda la obra pública que sí comentó, de transporte, que es muy importante, el cable bus y toda la parte de los transportes eléctricos. Yo creo que la inversión directa del dinero a las sociedades de padres de familia para las escuelas, tanto a nivel federal. Y ese programa salió de Claudia C. Mampardo. Ese lo desarrolló nuestra compañera entonces jefa de gobierno. Si todo lo que dice fuera cierto, pues Claudia no tendría la ventaja de 30 puntos y no se perfilaría para la presidencia de la República. Y yo creo que muy bien. A ver, ¿cuál momento de Salomón Chertoripsky te parece que fue su momento cumbre? A ver, yo pensaría por decir que dice mucho el clima de polarización que vive el país, que tú hayas visto que estuvo un poco desdibujada la polarización. Yo vi, desafortunadamente, para la pluralidad democrática, como hemos visto en estos últimos años y meses, peritos y soperazos. Y te agradezco que me des la palabra, porque creo que esto que caracterizaba muy bien Salomón, de los ciudadanos viendo cómo se pelean ambos bandos, y que quedan en segundo lugar las propuestas, que están en primer lugar las acusaciones de unos contra otros, que además pueden o no tener sus méritos, yo creo que Salomón caracterizó muy bien, pues que justamente, en primer lugar, no, no son dos opciones, son tres. Una de ellas, por cierto, quedó claro que es la más técnica, la más sólida técnicamente hablando, por lo menos. Y que, por supuesto, que tenemos las propuestas mejor hechas, mejor planeadas, completamente presupuestadas. Y yo sí creo que, pues, yo, a diferencia de ti, Maite, pues sí vi una pelea penosa, que además se ha prolongado durante muchos meses, en la que los ciudadanos estamos siempre en el último de los lugares, donde se acusan a unos de corruptos. Y también lo que vi con mucha claridad, en efecto, como bien decía Salomón, el conformismo de que todo está bien por un lado, y el apocalipsis por el otro, donde hay que brindar la ciudad y todo tiene un enfoque securitista. Vi también a Salomón haciendo propuestas y haciendo unas propuestas que además están, este, no solo muy bien estructuradas y muy bien presupuestadas, sino que además, felizmente, pues ya empiezan a ser retomadas por sus compañeros candidatos. Y yo creo que sí, pues no tiene desperdicio este momento de la cultura popular, que ya desde los años 80, este, inmortalizó Michael Jackson y que ahora es un meme muy popular, pues comiendo palomitas mientras los bandos se siguen peleando, ¿no? A ver, Emilio, tú se identificaste de parte de Santiago Tabara, ¿algún momento, cumbre? Siguiente, creo que logró proyectar lo que va a hacer, jefe de gobierno, con la foto en la tribuna, en el Congreso de la Ciudad, donde va a rendir protesta. Me parece que logró proyectar muy bien. Aprovechó el debate para, no, su interlocutor no necesariamente no estaba en la mesa, sino hablarle a la gente. Y creo que fue el candidato que le habló a la gente, le habló a los jóvenes, se decidió con mucha claridad a los jóvenes. Su diagnóstico de ciudad, dialogó con los problemas de la ciudad. Y insistió mucho en eso para poder generar una condición de lo que la gente vive cotidianamente, porque lo que vemos de otro lado es un diagnóstico que no dialoga con la realidad. Es insistir cosas que no pasan. Y crees que por decirlos suceden. Y también me encantó la generación del contraste. Porque, mira, ¿cómo vas a creerle a Clara Vulgada? Ahora habla de las clases medias. O sea, ¿cómo le vas a creer? ¿Cómo le vas a creer cuando se han pasado atacando? ¿Cómo vas a creerle cuando habla de incerteza jurídica? ¿Cómo cuando vas a creer? Y me parece que los contrastes que dio Tawada son muy buenos. Y, pues, mira, la verdad es que son dos propuestas. Y yo creo que describe perfectamente bien el momento Salomón comiendo palomitas. Porque es que es lo que va a pasar en la elección. Se va a dedicar a comer palomitas porque no va a poder hacer otra cosa. Y, mira, yo aprecio a Salomón, pero se equivoca. El diagnóstico país, la amenaza a la democracia, nuestras libertades y derechos es morena. Y por eso se equivoca MS en su diagnóstico de país. Y se equivoca porque se sigue peleando con el pasado. Y lo que tenemos que tener absolutamente claro es que la elección del 2 de junio es un dilema de democracia contra el autoritarismo que representa Morena. Ese es el dilema país. Y la Ciudad de México, pues, clarísimamente, cuando ves que han gobernado 27 años y los resultados. Porque le pregunten a la gente que baja en el metro o cualquier otra de las condiciones de los problemas que se plantearon. ¿Cómo le vas a creer? Ahora sí. Y ahora sí lo van a hacer. Y, mira, honestamente, me parece que el candidato que tuvo con mucho más soltura para Santiago. A ver, aquí vamos a rezar con Alejandro, que levantó la mano, pero quiero yo aclarar, y creo que Emilio da un poco paso a esa deliberación que podemos hacer juntos, sobre cómo no es un tema transversal la parte clasista de quien está con el presidente. Incluso no fue un referente permanente en el debate. Quizá en la Ciudad de México las diferentes fuerzas políticas que están conteniendo por la gobernatura identificaron que no va a ser un determinante quien está con el presidente o quien está contra el presidente. Que mucho de lo que se ha manejado, incluso en la elección previa en el 21, tuvo que ver con esto. La propia Claudia Sheinbaum, yo creo que su candidatura va muy acompañada del referente del presidente de la República. Aquí no pareció ser un referente. En esos términos también creo que la polarización clasista se desdibujó en los discursos de los tres. Clara incluye a los empresarios, Clara incluso habla de la inversión nacional y extranjera, habla de las clases medias. Empezamos ya a ver a candidatos que están más atentos de lo que una ciudad como la de México necesita en estos términos, de sacudirse la pelea de la polarización en esos términos. Yo nada más quisiera retomar, para no estar nada más en eso, lo que dice la dicotomía y la amenaza democrática, etcétera, pues yo creo que ese diagnóstico que hace la alianza es un diagnóstico que la ciudadanía ya demostró que es equivocado en 28 elecciones locales, en las cuales ese diagnóstico ha perdido abrumadoramente en 25 de las elecciones, una de ellas catastróficamente contra nosotros en el caso de Nuevo León, y en el que además pareciera que no solo el diagnóstico ha sido equivocado en términos electorales, sino que además después de las elecciones y de las derrotas históricas que ha tenido con ese diagnóstico, la alianza en Hidalgo, en Oaxaca, en estados que han sido históricamente bastiones de los partidos que integran la alianza y que ahora vemos al servicio exterior mexicano lleno de exgobernadores del PRI, que concursaron basados en ese diagnóstico, pues ya en el servicio exterior, incluso en las listas para el Senado de los partidos satélites de la alianza. Volviendo al debate que creo que es lo que le importa a la gente, yo creo que las propuestas mucho más sólidas con esos 11 puntos que planteó Salomón y con el presupuesto muy específico de dónde puede salir el dinero, porque es muy curioso cómo el diagnóstico no es tan distinto, en efecto. Los candidatos hacen análisis que los llevan a diagnósticos que tienen algún asidero con la realidad y esos diagnósticos tienen soluciones con algunos matices y yo creo que por mucho las mejores soluciones las planteó Salomón y yo reitero, no, no son dos visiones de ciudad, son tres. Y dice mucho que los que participaron tan activamente como don Emilio en el proceso de transición democrática de este país, quieren matar la pluralidad con esta narrativa, que yo siento que hasta electoralmente resulta donesia de que solo hay dos visiones de país, no hay dos visiones de país, sin duda, y Movimiento Ciudadano representa justamente que este país no cabe en esas dos visiones. Hay dos visiones de país, no más, Movimiento Ciudadano ha votado prácticamente todo en la Cámara de Diputados con la derecha, le conviene ir solo a tener un resultado mejor que yendo a la coalición de derecha y me parece que no es cierto que no estuviera el discurso racista y clasista ahí metido. Toda la mentira, toda la mentira, el engaño, la descalificación de los logros de nuestro gobierno, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, toda una pandemia que puso al mundo de cabeza, no a México, al mundo de cabeza. Y a pesar de eso, el crecimiento, la paridad del dólar, el peso como nunca, la inversión extranjera y todo lo que hizo Claudio Scheman, que fue una jefa de gobierno verdaderamente extraordinaria y que se deslinde este Movimiento Ciudadano de que fue secretario de Economía, Chetorievsky de Mancera, que es el gobierno que nosotros no asumimos como nuestro, no fue de izquierda, fue un gobierno profundamente corrupto. Entonces la oposición puede proponer todas las cosas que quiera porque no va a llegar, se puede ofrecer todo lo que se le ocurra porque no es seria, porque no está planteando verdaderamente una opción. A nivel nacional están planteando la anunidad de la elección, a nivel nacional están planteando que hay un nivel de violencia que no va a permitir el desarrollo del proceso electoral y a nivel local están diciendo que empató y que ya la rebasó. Le lleva 16 puntos Clara Brugada, hombre. O sea, no me pareció un debate serio y además la ignorancia de Tawada, dijo erario público, todo erario es público, dijo pueblos originales en vez de pueblos originarios, marca Ciudadano de México porque todavía hay negocio, como bien lo dijo Clara Brugada. Vuelvo al punto inicial, yo creo que el mejor momento de Clara Brugada es que Tawada no entiende de utopías, que son utopías, unos grandes proyectos sociales hechos realidad, burlarse el pueblo de Iztapalapa, lo voy a llevar a que nade en las albercas de Iztapalapa, diciendo que nada en seco porque no tienen agua. O sea, es un profundo desprecio a un trabajo muy importante que hizo Clara Brugada y sus acusaciones de corrupción majaderas. Clara Brugada vive desde hace décadas en la misma casa en Iztapalapa con una modestia verdaderamente impresionante. Es una mujer honorable, comprometida, que ama al pueblo, entregada, con mucha experiencia y que no anda contando mentiras como lo hace el candidato de la derecha. Contando mentiras. A mí me encanta ver a la supuesta izquierda, esa que defiende la militarización y la aplaude, esa que antes criticaba sin fuegos y ahora no dice nada, esa izquierda que tiene hoy el gobierno con más homicidios en la historia del país, el 50% más que Calderón, esa supuesta izquierda que tiene la política económica más neoliberal y por cierto, la deuda pública, cinco veces el FOAPROA, cinco veces el FOAPROA. Esa supuesta izquierda que ha generado una condición de las, el mayor número de personas desaparecidas en la historia. Y también en la ciudad, ¿saben cómo bajaron la inseguridad? Incrementaron el concepto de muertes no aclaradas. A nivel nacional es el 6% y en la Ciudad de México es el 35%. Manipularon las encuestas para bajar. ¿Qué significa esto? Significa que es un engaño de que no bajó la inseguridad en la Ciudad de México. Y nada más hay que preguntarle a la gente cómo se siente de segura. Y también es muy interesante, porque sí hay las fotos de los niños entrenando sin agua en las utopías. Y fíjate, el alcalde interino es dueño de una de las constructoras que construyó las utopías. Eso lo vamos a ver en estos días, porque ya se anunció y les vamos a enseñar los papeles. Del alcalde, dueño de una de las empresas que construyó las utopías. ¿Por qué? Porque vimos la ciudad inundada y propaganda ilegal durante meses, de las corcholatas y de las taparroscas, justamente violando la ley electoral. Y también lo que es interesantísimo, cuando tú ves una condición de ¿quieren hacer? Pues es que la verdad lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho. Y mira, yo sí insisto, la pluralidad no se desdibuja en distintos proyectos. Lo que hay que entender es el contexto ciudadano. Salomón puede ser un buen tipo, pero no ganó ni su casilla del 21. Salomón no ganó ni su casilla. MSD apenas se tuvo el registro en la ciudad. Entonces, pues claro, que hay un proyecto democrático amplio y diverso contra el autoritarismo que representan Morena y cómplices. A ver, vamos con Gerardo y luego pasamos contigo. La autoridad moral de Álvarez y Casa se pinta en un solo gato. Subió un mensaje a las redes de que esta Anabel Hernández había sido agredida y que no sé qué. Era una información falsa. Y ya después se retractó. Pero es un comportamiento permanente. La Ciudad de México está en la mitad de la tabla. Está en el lugar 16. En Cadeza, Guanajuato, con 250 homicidios diarios. Panista. Sigue Baja California, que era panista. Chihuahua está en el cuarto lugar. Jalisco está en el sexto lugar. Porque más también el movimiento ciudadano habla como si no gobernara. Jalisco está que arde con miles de homicidios terribles. Nuevo León pasó la misma situación. O sea, yo creo que hay de verdad mucha hipocresía, mucha doble moral en el discurso. Descalificación simple. Esto, el mayor número de desaparecidos están mintiendo. Se disminuyó el secuestro en 78.3. Se disminuyó el robo de vehículos en 45.5. Se disminuyó el robo de transporte público en 44.6. El robo a casa habitación en 37.9. El robo a transeúnte en 30%. Lo de combustibles, que fue impresionante, en 94.2. En feminicidios, en 42.6. Y los gobiernos que más homicidios tuvieron fue el usurpador de Calderón. A ver, debate de cifras, Alejandro. Y que con Genaro García Luna, que está preso en Nueva York, por vínculos con el narco, llevan seis semanas diciendo narco presidente, narco candidata. Afortunadamente aquí no tuvieron la caradura de ir en ese nivel. A ver.